A lo nuestro lo cambió una palabra de más Y aunque dicha sin pensar a los dos nos lastimó Sarde para arrepentirte, lo dicho hecho ya está A mi orgullo destrozaste y no tiene vuelta atrás Por eso ya no me digas que olvide lo que pasó Se me hace imposible, ya no me pidas perdón El dolor que me causaste, no se curaste nomás Mi corazón lastimaste con tus palabras de más Me dolió mucho tu acción y yo creo que no lo merecía Por eso ya no me pidas que olvide lo que pasó Aunque ahora te arrepientas, ya nada será igual Mi corazón lastimaste con tus palabras, con tus palabras de más A lo nuestro lo cambió una palabra de más Y aunque dicha sin pensar a los dos nos lastimó Sarde para arrepentirte, lo dicho hecho ya está A mi orgullo destrozaste y no tiene vuelta atrás Por eso ya no me digas que olvide lo que pasó Se me hace imposible, ya no me pidas perdón El dolor que me causaste, no se cura sino más Mi corazón lastimaste con tus palabras de más Mi corazón lastimaste con tus palabras de más